Con su nueva responsabilidad, Monte Alejandro Rubido García deja la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Tras la salida de Eduardo Sánchez de Gobernación y su incorporación a la presidencia, Rubido García se convirtió en el vocero de temas de seguridad del gobierno federal. El nuevo comisionado es especialista en temas de inteligencia, seguridad y prevención del delito. Ha trabajado en el área de información e inteligencia desde los 80. Fue parte del equipo que fundó el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, en donde tuvo una larga trayectoria profesional y de servicio. Ha sido desde analista, pasando a ser director de análisis estratégico y director de investigación. En su momento, Monte Alejandro Rubido sabía e informó que en comunidades indígenas en Chiapas se preparaba un levantamiento armado dos años antes, en 1994. Incluso sabía de la presencia del subcomandante Marcos. Pero esta información se pasó por alto. Durante el gobierno de Felipe Calderón fue nombrado subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana y posteriormente secretario general del CISEN. Rubido García trabajó en el gobierno del Estado de México durante la administración de Emilio Chuaifet. También coincidió con el actual secretario de Educación Pública cuando Chuaifet se desempeñó como secretario de Gobernación. Monte Alejandro Rubido García es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de posgrado en la soborna de París. Tomó cursos sobre inteligencia en agencias internacionales como el Mossad, FBI y la CIA. Parte de sus nuevas responsabilidades será articular la estrategia de seguridad en los tres órdenes de gobierno, además de dotar de recursos a los municipios para combatir la violencia y la inseguridad. También tendrá entre sus responsabilidades concluir la conformación y puesta en marcha de la Gendarmería Nacional. El 20 de marzo de 2013 asumió la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Un día después habló para todo personal. El gran reto del sistema es, como su nombre lo indica, trabajar de manera cohesionada, de manera coordinada todas las instancias de seguridad. Que quizás es lo más importante, poder tener todas las instancias de seguridad coordinadas. Eso resulta fundamental. El tema de la seguridad es un tema que impacta a los tres órdenes de gobierno. Y yo sí percibo que hay la disposición, bajo el liderazgo del presidente Peña, de alinear todas esas capacidades. A ver, hay un punto central, incluso lo platicamos, tuvimos oportunidad de platicar ayer, ayer lo platicamos. Si uno dice que qué es lo que ocurrió, tú participaste el sexenio pasado en las áreas de seguridad. Si uno dice qué es lo que ocurrió en las áreas de seguridad, que las cosas no terminaron de funcionar adecuadamente, hay muchas razones. Una de ellas es que no se terminó de comprender el esfuerzo de seguridad como un esfuerzo nacional, donde estuvieran involucrados todos los actores, los gobernadores, los presidentes municipales, los tres poderes de la Unión, pero sobre todo la sociedad. Es correcto. La sociedad no terminó de asumir, lamentablemente, como suya esa lucha. ¿Cómo se cambia eso? Aquí pasa un fenómeno particular, un fenómeno sui generis. Pareciera que los delincuentes son gentes ajenas a la comunidad, cuando la realidad es que el problema lo tenemos en nuestro entorno. Y resulta que nuestro vecino, nuestro amigo, por qué no, hasta nuestro familiar puede estar involucrado en acciones delictivas. Entonces, sí es fundamental que se asuma conciencia que es un problema del Estado mexicano. Y cuando hablo del Estado mexicano, hablo en la excepción amplia del término. No me refiero al gobierno, sino que involucra también a la población. Has tenido, eres un protagonista, yo te recuerdo de mucho tiempo atrás, trabajando en distintas áreas, en distintos ámbitos de seguridad. ¿Cuál es tu diagnóstico de la seguridad? ¿O de la inseguridad? El problema, el problema está latente. El problema no lo podemos tapar con un dedo. Está. Y se está enfrentando. Y creo que se está enfrentando, déjame ser optimista. Tengo que ser optimista estando en estos cargos de una manera virtuosa. ¿Por qué? Porque se mantiene la capacidad operativa del Estado mexicano, pero muy acompañada por la vertiente social para cobijar. Y hay una gran bondad en todo esto, que las áreas de seguridad y la coordinación de todos los trabajos en la materia están bajo el liderazgo del secretario de Gobernación. Y eso es una gran ventaja, porque siendo vertical el manejo, los resultados tienen que ser de manera natural mejores. Bueno, eso te iba a preguntar. Tú estuviste precisamente en este cargo en la administración pasada, poco tiempo porque cambió la ley. Pero, ¿cuál es la mayor diferencia que ves en esto? Precisamente esto, que la Secretaría de Gobernación esté controlando ya las áreas de seguridad. Yo creo que es una gran virtud. Es una gran virtud que sea gobernación como instancia única la que coordine todos los trabajos. ¿Por qué? Porque se alinean los programas, se alinean las estrategias. Evitamos cualquier tipo de dispersión. Por ende, los resultados tendrán que ser mucho más puntuales. El trabajo a realizar con los señores gobernadores permite que siendo zonificada la estrategia, los resultados vayan siendo, permíteme utilizar el término, casuísticos. Vamos a puntos específicos con resultados muy, muy puntuales. En el Senado de la República, la Comisión de Seguridad adelantó que llamaría al nuevo comisionado para entrevistarlo y decidir su ratificación ante el Pleno.